Son 10, sí, 10, 10 cosas que puedes hacer cada día para construir un mejor Panamá. Porque ya son 10 años haciendo valer tu voz. Inscríbete en el concurso nacional de oratoria Meduca Keval & Wireless Panamá Caja de Ahorros. En esta su décima versión con el tema Panamá, el país que yo quiero construir, celebrando los 100 años del canal de todos. Con premios para la vida, educación, valores, creatividad y diversión. Inscríbete y haz valer tu voz.